¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes. Y bueno, aquí también continúan llegando los usuarios para poder viajar al interior del país. Empezar este enlace, más bien, Cintia, contándote que los precios prácticamente en algunos casos están por las nubes. Hemos preguntado, por ejemplo, Arequipa, una de las ciudades que más la gente concurre, del precio que estaba normalmente a 70 soles, imagínate, ha subido a 150 soles el pasaje, más del doble ha subido para poder ir a esta ciudad. Acusco, por ejemplo, que también es otra de las ciudades más cotizadas, de 100 soles que costaba usualmente, ahora se encuentra en 130 soles. Otras ciudades más cercanas, por así decirlo, como Ayacucho, que antes estaba a 50 soles, ahora está costando 90 soles. Nazca, que está un poco más cerca, también costaba entre 40 y 50 soles, al igual que Ica, ahora está costando entre 70 y 80 soles. Es lo que hemos podido nosotros indagar con las agencias, que en estos momentos, como puedes ver, se encuentran las personas comprando sus tickets para poder viajar y pasar muchos de ellos la Navidad juntos con sus familias. Hemos visto, mira cómo están esperando. Aquí vamos a ir a la parte del fondo, que es donde se están conglomerando aún más los viajeros, que hasta aquí están llegando. Muchos de ellos están incluso con sus bolsas, ¿no? Aparte de maletas, contienen unas bolsas. Aquí, por ejemplo, están llevando también sus panetones, ¿no? Para poder pasar con la familia. Están ahí terminando de amarrar también esos costales para poder llegar, pues, con todos los regalos seguramente a la casa del familiar. Señora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz Navidad de todo. ¿A dónde está viajando? A Chincheros, a visitar a mi papá. ¡Ay, qué bonito! ¿Con quiénes están yendo ustedes, Juan? Con mi hermana, dos nomás. ¿Y ustedes? Y mis hermanos. Acá están mis sobrinas también, que están felices yendo a visitar a su abuelito. ¿Y cuánto le ha costado, señor, el pasaje a Chincheros? Lo bueno que nosotros hemos sacado con anticipación es lo que es precio justo, 130. Cada uno 130. O sea, ¿usualmente cuesta así o igual agarró a precio mayor? Son 80 soles por la fiesta, pues, que sobe, ¿no? Igual, entonces, le está costando alrededor de 50 soles más. Sí, sí. ¿Y cada uno ha tenido que pagar esa cantidad? Sí. Bueno, pues, a lo menos para darle gusto al abuelito, pues. No, claro que sí, señora. Y vemos ahí, ¿qué está llevando? Si se puede saber, ¿no? En todas estas maletitas y regalitos. Veo panetón, ¿también? Allá es esencial, este, los víveres. Bueno, azúcar, arroz y panetón, pues, ¿no? Ah, bien. Sí. Sí. Van a pasar una bonita Navidad, entonces, en familia, todos por allá. Sí, así es. No importa, entonces, que cueste más el pasaje, todo sea por pasar en familia junto. Sí, así es. Muchas gracias, señorita. Feliz Navidad otra vez a usted y a toda su familia. Bueno, cinta, como hemos escuchado a la señora, usualmente que le costaba 80 soles a Chinchero, ahora va a pagar, está pagando, 130 soles, por lo que hemos contado, al menos son 5 ellos los que están viajando, pero, como ella bien dice, ¿no?, es también las ganas de querer estar con el patriarca de la familia que está en ese lugar, está llevando un montón de cosas. Y así como ella, muchas de las personas que se encuentran aquí están con bolsas, llevando ceñito. Usted, hasta aquí, bien armada, bien armada, está ahí con sus cositas. Hola, ¿qué tal? Estamos viendo a visitar a mi suegra. Gracias. 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 ¿Cuánto le costó el costaje? 110. ¿Cuánto estaba usualmente? 90, 80, ha subido. ¿Cuántos son ustedes? Yo y mi hijo nomás. ¿A quién visita? A mis padres, por Navidad. ¿A tu abuelito va a estar bien? A pasar las vacaciones. A pasar las vacaciones por Navidad. ¿Cuánto tiempo van a estar por allá? Año nuevo, depende, una semana. ¿Qué le quiere decir Leila a su papá? Saber que le envió un mensaje. Claro, ¿qué mensaje le quieres dar a tu hijito? A su papá. Que vamos a pasar una buena Navidad juntos con la familia, comemos paletón, chocolatón. Qué lindo, y la señora. Yo acá tengo mi regalo ya. ¿Ah, ella tiene su regalo? Y una pistola. Ah, ¿cómo le va a comprar una pistola la señora? Una pelota. Está bien, está bien. Y también está llevando regalitos. Ah, también, paletón, de todo. ¿Qué mensaje le quiere dar a su familia, que ya va para allá la señora? ¿Y qué mensaje le quiere dar a usted a su familia ahora que va para allá? Bueno, este, que te pase bien, una linda Navidad. Todo, ¿no? Síguela que ya llega, ya para... Ya llega, ya llegó pronto ahí, para pasar las fiestas. Claro que sí, señora, muchas gracias. Y ese es el ambiente, pues, Sinti, aquí en el terminal de Atocongo, con las personas que están viajando. Un ambiente bastante de felicidad. Ah, ¿por qué no decirlo, a pesar de los precios, porque están bastante ilusionados con llegar a visitar muchos de ellos, a sus parientes, como bien hemos podido indagar con las personas que hemos entrevistado, ¿no? Vamos a seguir, si aún queda tiempo, para poder ver también a otras personas. Gran cantidad de personas, Leila, que han llegado al terminal de Atocongo. Mira la gran cantidad de gente que hay y aproximadamente, de acuerdo a lo que nos has dicho, en algunos casos se ha duplicado el pasaje, ¿no? Como para Nazca, que estaba usualmente 40, ahora lo pueden encontrar hasta 80, y en otros ha subido 40 soles más el precio, ¿no? Que es lo que te venían relatando las personas que se encuentran en el terminal, que continúan llegando para poder llegar a la fecha, además, ¿no? Ya estamos a 48 horas de la Nochebuena y el público sigue haciendo sus colas. Miren ustedes el panorama que se tiene a estas horas de la tarde en el terminal Atocongo. Leila, gracias como siempre por la información y ahí está la toma panorámica que nos estás mostrando, ¿no? Todo el lugar, cómo se encuentra repleto de personas, así que si quieren ir, vayan de una vez antes que se continúe llenando. Gracias, Leila.